Oye mi amigo, quiero que sepas que estoy Enamorado, que no he podido dejar de amarla Y estoy sufriendo por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo de no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas que todavía la amo Y quiero que regrese para hacerme feliz Díganle que la quiero, díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad Díganle que la quiero, díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad Oye mi amigo, quiero que sepas que estoy Enamorado, que no he podido dejar de amarla Y estoy sufriendo por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo de no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas que todavía la amo Y quiero que regrese para hacerme feliz Díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad Díganle que la quiero, díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad Díganle que la adoro Que sin ella muero en esta soledad Díganle que la adoro